Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. 1'57". Es el campeonato andaluz de atletismo para personas con discapacidad intelectual. Está organizado por la FANDI, por la Federación Andaluza para personas con discapacidad intelectual. Y APADI, asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de Algeciras. Y con la colaboración también del Ayuntamiento de Algeciras. Medalla de bronce, Jesús Arenas, San José. Segundo clasificado, medalla de plata, Francisco Gómez, Santiago Santaella. Medalla de oro, campeón de Andalucía, de peso, categoría, habilidades, Juan Gómez, San José, Guadal, Granada. Hoy estamos en Algeciras, haciendo el andaluz de atletismo. Un compromiso personal que tenía con el centro de APADI. Y aquí estamos. Han venido 17 clubes de toda Andalucía. Participantes son 105. Y con 22 delegados y entrenadores que lo acompañan. Más toda la directiva de la Federación y eso que está aquí presente. La 2, no te salgas de la 2. Listo, vamos ya. Listo. Agradecer a la FANDI de haber confiado y de haber traído este campeonato tan importante para las personas con discapacidad. Algeciras, de haber confiado en que nuestra ciudad era motivo para hacer esta celebración. Y bueno, ya estáis viendo que tenemos todo tipo de pruebas, tanto competitivas como adaptadas. ¡Joni! ¡Joni, vamos, hombre! Hombre, para nosotros es importantísimo. No solo ya para nosotros, sino como calidad de vida para el discapacitado es fundamental. No solo ya por el mero hecho del deporte, sino por la integración, las relaciones personales con los demás participantes y todo el tema. Es necesario para ello. Segundo clasificado, medalla de plata, Antonio Miranda, el chaparro. Bien, Miranda. Y primer clasificado, medalla de oro, campeón de Andalucía, disco competición masculino, Blas García Sanzul. Agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Azeciras también por la sesión de las pistas, por toda la infraestructura de agua, de voluntariado, de todo ello. Y la FAMDI, agradecer al presidente, que lo tenemos aquí, de haber confiado. Y también, bueno, en este periodo de crisis que estamos pasando, de que se siga haciendo este tipo de competición, porque no cabe duda que le da calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual. Cristina Veneroso, punta Europa. Segunda clasificada, medalla de plata, Incarnación Alcaide, Andrés Segovia, Jaén. Y primera clasificada, campeona de Andalucía de lanzamiento de disco, Antónia Valdez, el Chaparro. Tercer clasificado, medalla de bronce, José Antonio Sánchez, Asanzul. Segundo clasificado, medalla de plata, Javier Macías, Santiago Santaella. Y primer clasificado, campeón de Andalucía de lanzamiento de jabalina, Diego Barba Coda Huelva. ¡Bien, Diego!